Muy buenas tardes amigos, buenas noches ya, buenas tardes, noches amigos de Cancún TV, los saludo al servidor Cancún Velasco, aquí en el campo de Ensenada, a punto, a punto de iniciar ya la final femenil, la final del torneo femenil de la liga de fútbol de primera fuerza juvenil de Ensenada, y si hablamos de fútbol, y hablamos de fútbol del bueno, y hablamos de fútbol femenil, pues hablamos de quien hoy nos acompañará en esta transmisión, en el micrófono y la producción, nos referimos a Carolina Casadrubias Granados. Cayito, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tardes, noches a todos los que están viendo, muchas gracias por la invitación y esperamos un partido lleno de muchísimas emociones. Cayito, gran guardameta, reciente cumpleaños, el día 13. El día 13, reciente cumpleaños, cuéntanos, Cayito, ¿qué ha sido para ti el fútbol femenil aquí en Ensenada, esta liga? Claro, ha sido una experiencia bastante buena aquí en Ensenada, en la liga que recientemente se abrió, y el nivel ha incrementado mucho, ¿no? La exigencia tanto mía como de las demás jugadoras ha sido bastante buena y esperemos siga creciendo notoriamente, pues aquí en los siguientes partidos y torneos. Un torneo donde se dan la cada nuevamente estas dos escuadras, Club Deportivo Cambrek y MD Vinos. La vez anterior, la final se le llevó Cambrek y ahora buscan el bicampeonato o la revancha. ¿Tú qué crees que vaya a pasar en el terreno de juego? Pues sin adelantarnos, no sabemos que va a ser una final bastante intensa, el tú por tú cada jugadora, que nos va a llevar al límite, ¿no? Entonces esperemos, cumple las expectativas de todos y pues sea bastante emocionante. Un partido en el que llegan cedo por cedo, la ida fue nada para nadie, o sea que el sartén está en el mango de cualquiera de las dos escuadras, obviamente esperando que se entreguen, esperando que las jugadoras importantes sobresalgan, digo, no porque ninguna sea más que otra, sino simplemente porque hay algunas que son más como referente, ¿no, Carito? Sí, claro, sabemos que cada jugadora se va a llevar al límite junto con las demás y pues que van a buscar el campeonato y si no, pues el bicampeonato. Entonces veremos qué sucede esta noche. Así es, así es, así que invitar a la gente que se conecte a esta transmisión, también estamos por YouTube, ¿hay comentarios ya, Carito? Ya aquí hay saludos de Gabriel Ley, para usted y para mí, un saludo por allá, y también Mircita de Herramientas. Así es, Mircita Resola, que también habrá herramientas del próximo torneo femenil, ¿eh? Sí, claro, estarán de vuelta acá en el torneo, entonces esperemos sea también muy buen equipo competitivo, como siempre. Ok, a ver, vamos a leer su comentario, dice, muchas felicidades, muchos cumpleaños más, mucha salud, muchos éxitos, Carito, no se me hizo jugar contigo este torneo con la familia Cancún TV, de parte de todo Herramientas del Noeste, saludos a todos, Cancún TV, gracias Mircita Resola. Y decirle a la gente que somos tocayos, bueno, mi hijo Cancún TV y tú son tocayos de nacimiento, ¿no? Sí, el trece de septiembre. Así es. Bonita fecha. Bonita fecha, los niños edues. Ya vienen los árbitros, gran talía que tendrán los árbitros en este terreno de juego. Veo, es Javier Graciux, el que creo saldrá como central, me parece. No, o Carlos Jiménez. No están en banderas todavía. No, no, ya están llegando las banderas, los árbitros asistentes. Me imagino saldrá Carlos Jiménez como árbitro central, Luis Frausto y Javier Graciux como árbitros asistentes, o ya no sé, ¿cuántos? Dos y dos, dos y dos son cuatro. Graciux, Graciux es el que, saludos a Jorge Cortés, mira, hablando de porteras. Jorge. Topa, porteros, topa, porteros. Sí, claro, ahí compro mis guantes, muy seguido. Ahí están los gritos, saludos hasta Paraguay. Gracias a los dos equipos. Ya tenemos la lista de MD Vinos, si gustas la vamos nombrando. Por favor, Carita, si me eches la mano. Claro, por parte de MD Vinos, inicia en la portería con el número uno, Mariel Chávez, número dos, Michelle Barretos, número cuatro, Carino Beso, número ocho, Adriana García, número doce, Anaí Camacho, número diecisiete, Lisset Macías, número once, Yasmín Vásquez, número dieciocho, Liliana Gómez, número veintiuno, Ilse Morales, con el número diez, Elenita Foya, y con el número trece, Ruta Arechiga. En los cambios se encuentran con el número veinte, Cecilia Duarte, con el número nueve, perdón, Sheila Macías, con el número veintiocho, Nayde Lin Martínez, y con el número siete, Dinora Anaya. Perfecto, pregunta que sí, vamos a transmitir, gracias, Carito, vamos a transmitir la final, sí, allá está nuestro compañero Jonathan Vargas, a punto también de transmitir dos finales, dos finales a través de la cangón señal, la final de allá no saldrá por YouTube, porque es obviamente por vía remota, pero esta final sí la tenemos aquí, a través de YouTube y de Facebook, muchísimas gracias a SISENS, Sistemas de Instrucción y Cómputo de Encena, que todo este torneo ha patrocinado los partidos, las transmisiones, SISENS, patrocinado las transmisiones, apoyando al deporte femenil, por supuesto, Sistemas de Instrucción y Cómputo de Encena, al 646-203-3030, que hay que apoyar el deporte, ¿no? Claro, claro, y que vaya incrementando no solo el femenil, sino también el varonil en categorías menores y todo. Perfecto, a ver, a ver, a ver, cuéntale a la gente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque trae gancho de ese comentario. Sí, pues claro, ¿no? Igual acabo de iniciar con la categoría biberón en Club Deportivo Juárez y pues ahí vamos poco a poco creciendo con el equipo y los niños. Perfecto, pues ya llaman al encuentro los profes. Serán dos tiempos de 45 minutos, dos tiempos de 45 minutos, tiempo extra en caso de empate y penales, cinco penales ahí en caso de empate. Saludos al buen Flo Sánchez, saludos a Nelly Castañeda, saludos al buen Mechas Bustamante, ahí vemos en la pantalla, en la pantalla, al equipo de MD Vinos, mientras que por el otro lado de verde, la madera verde ya presente, levantando la mano ahí. Juegos como Laura Bañaga, como Yaquilín González, como Tania Camargo, como Karen Galvez, como Stephanie Pérez, como esta, Karina Cortés, obviamente su hija Valeria Romero, por ahí está también Chuka Méndez, ¿no? ¿Chuka? Chuyita. Chuyita. Chuyita Méndez. Sí, la guardameta, ¿cómo se llama la guardameta? Ay, en estos momentos no recuerdo su nombre. Perfecto, dice, saludos a mi buen filipino, saludos al profe Román Alonso, saludos, fuerza Jackie y Cambridge desde Asunción del Paraguay, éxitos, excelente transmisión. Gracias, señora Betty Servín, siempre nos acompaña la mami de... Claro, siempre presenta en los juegos de Jackie. Jackie. Ahí está Jackie, vamos a ponerle, mire señora, mire señora, para que le ponga foto ahí, para que le tome foto a la pantalla. Su hija, que también es profe infantil, ¿eh? Profe de las infantiles del equipo Capitanes de Ensenada, creo, tengo entendido, para que veas que sí me informo, soy metiche. Saludos al profe José Sacramento Chabedo Figuera, saludos allá a la Liga Modelos 1, allá donde es la nueva casa de Cancún TV. Pues bueno, esperamos que sea un buen partido, creíamos... A ver, los árbitros, sí, los árbitros, a ver, los árbitros. A ver, los árbitros, Carlos Jiménez, Javier Graciux y Luis Frausto, ahí vestidos de un azul agua, azul Cancún. Azul Cancún, Caíto, cuéntanos, Deportivo Juárez, femenil, ¿continúa el próximo torneo? Claro, continuamos en la lucha de buscar el campeonato, ¿no? Ese anhelado campeonato para el club que únicamente hemos logrado instalarnos en semifinales y esperemos ya pronto se logre el tan anhelado campeonato. Perfecto, saludos a Susy Macías, saludos... ¿Cómo sigue tu mami, Susy? Saludos a César Paniagua, saludos al Goldober Roledo, saludos a Luis Castillo, Blas Trujillo. ¿Esos nombres? Pregunte, ¿y esos nombres? ¿Cuáles nombres? Me y Castañeda. Si no la controla, no la fume, compañero. Saludos, que nos digan... Ay, mi compa, lo está cambiando, permíteme tantito. A ver, permíteme, lo cambió Jonathan Vargas. Un segundo, ¿eh? Ahorita lo cambiamos. Ya casi por iniciar el juego Cancún, que esperemos sea... Sea bastante interesante y que ambas escuadras, pues lleven al límite a cada una de las jugadoras y sea entretenido para todo el público que está acompañando esta noche aquí en el campo en Senada, que vemos que sigue llegando gente y esperamos siga así llenándose el estadio, ¿no? Así es, que lleguen más personas que asistan. El sábado también hay final. Hay campeón de campeones de la primera fuerza. Ojalá, la badaja. Que el sábado, te digo, hay campeón de campeones de la primera... Marcadores, marcadores, gracias. Saludos a Cuate Cruz, saludos al buen Estrope Gutiérrez, que anda levantando ahí, ¿eh? Pasiones, ya lo vimos. Pues bueno, pues bueno, ahí está Sheila Macías. La parte motivacional, Carito, la parte motivacional que manejará el equipo de MD Vinos con... Obviamente, el recuerdo de Luna Vega, Paz Descanse. Entonces, esto se da un impulso para MD Vinos. Claro, van en busca del campeonato dedicado para Luna, que sabemos que siempre está apoyando al equipo y no solo a las jugadoras de MD, sino en general al fútbol femenil. Así es, muchísimas gracias. Ya tenemos la lista de... Si gustas también ayudarme, Carito. Claro, por parte de Cambridge, la alineación es con el número 91, María Méndez. Con el número 1, Brenda Orozco. Con el número 10, Estefany Pérez. Con el número 18, Jaqueline González. Con el número 19, Karina Cortés. Con el número 2, Valeria Romero. Con el número 6, Naomi Pérez. Con el número 12, Geraldín López. Con el número 20, Tania Camargo. Número 5, Laura Bañaga. Número 17, Karen Valdez. Galvez. Ah, Galvez, perdón. Y de cambio se encuentra Yuri Currea y Adanet Netrenado. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí está la líder, una de las líderes de este equipo. Tania Camargo, junto a Jackie González, la número 18, quienes son referentes importantes de este equipo. Al igual que esta número 12, Geraldín López. Y ahí están saludando, saludando al público que se dan cita. Por el otro costado mía, Adriana Camargo. ¿Qué puedes decir tú de Adriana Camargo? Una artista. Adriana Carrasco. Perdón. Ay, la revolví. Adriana Carrasco, una artista, una artista del balompié. Junto a una gran guardameta ahí, Mayel Chávez, quien porta la camiseta número 28 en honor. Aluna Vega. Caín Oveso, Anaí Camacho, Gilsen Morales, Naomi Vásquez. Liz Macías. Ahí está Liliana Gómez. Ahí está Liliana Gómez, ahí está también Ruda Echiga. Y la campeona de goleo, ¿cuántos goles le metió al Juárez? Porque esos comentarios. No tengo esos datos, no tengo esos datos. En torneo regular metió uno y en semifinal, no, cuartos de final, perdón, fueron dos, si no me equivoco, dos o tres goles. Ah, ok, ok, ok. Se surdió, se surdió. Sí, claro. Llegó bolsa. Sí, sí. Llegó, te entregó topper. Hasta para llevar. Ahí está Michelle Barretos, ahí está también Sheila Macías y Ceci Duarte. Todas ellas dirigidas por el profe Saúl Corral y también en el banquillo, la acompáñame. Ay, el poste no nos deja ver, atrás del poste se encuentra el profe, el profe Asunción, el tremendo Sean. Sean. Una leyenda del fútbol femenil. ¿Qué dice la gente? Saludos al buen Lalo Ramos, también es compañero tuyo de la escuela, ¿no? De la universidad, sí, saludos Lalo. Saludos, ahí están ya, ya entrando al terreno de juego, el protocolo, el protocolo debido para estas dos escuadras, esta gran final en jueves. Jueves femenil para no variar, como ha sido todo este torneo, jueves femenil. Esperando que sea del agrado de la gente, por supuesto, que está aquí dándose cita en la Cancunseñal. Caíto, un gran partido por delante. Sí, claro, como lo mencionábamos, espero un partido lleno de emociones, de muchísima intensidad por parte de cada jugadora. Que esperemos nos regalen un gran espectáculo en esta final. Saludos, ahí dice, saludos, caro. Vamos a Naica Macho, Edica Estrada. Quedan encontrar, saludos, Carolina. Saludos, Kenan. Saludando, saludando a la fanaticada, mami, a volteando, también ahí está. Saludando. Ah, ya, ya, mira nomás. Qué bonito, qué bonito, qué bonito es el fútbol y qué bonito es lo que van a entregar estas dos escuadras, Caíto, aquí en el terreno del juego, el Ensenada. ¿Qué significa para ti jugar en el Ensenada, Caíto? La verdad, me gusta mucho este campo, ¿no? Simplemente con las gradas que estamos muy cerca de la afición y pues transmite mucha emoción. Saludos, gracias. Alberto Chávez dice, MD para bicampeón. No, sería segundo campeonato, no bicampeón porque actuales campeonas son Cambrek. Así es, me tocó en el mismo grupo de la Universidad de Concaíto. Vamos, Caína Cortés y vale a darle llamada. Gina, saludos al Peloshine, el hombre que tiene una melena, el Peloshine, tremenda, tremenda. Mira. Sheila Macías, portando, portando con orgullo la camiseta número 28 en honor a quien fue a una digna representante del fútbol femenil. Claro, siempre impulsando y viendo el bien por cada una de las jugadoras. Entonces, incluso si no eran de su equipo, siempre, siempre veía porque estuvieran bien y todo eso. Apoyando y motivando, apoyando y motivando. Así es. Dos tiempos de 45 minutos. A darlo todo, a darlo todo. Todavía no, en cuanto sirve el árbitro, en cuanto diga, juéguenle. En cuanto se mueva el balón, iniciará el crono. Esperando. Que den todo, que den todo. Allá van los árbitros. Perfecto, perfecto. ¿Ahí? ¿Qué? ¿Ya? ¿Eh? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Con cuidado. Allá, gracias. Gracias. ¿Cómo ves? Muchachillo, muchachillo. Esta juventud, esta juventud. El tremendo Yoshi. El tremendo Yoshi. Ya está el árbitro hablando con ellas, dialogando y diciéndoles, fue limpio o sienta tu liga. Esperemos sea un partido bastante limpio y que exista puro fútbol, ¿no? Dentro de la cancha. Sí, que no salga nadie lesionada, por supuesto. Que no salga nadie lesionada. Ya vimos los trofeos, ¿eh? Ya vimos los trofeos. Ya, bastante, bastante bonitos. Perfecto. ¿Nosotros al verlos o los trofeos? Silvatazo, juéguenle. Dice el árbitro, vámonos. Ya empezó. Ya se mueve la pelota ya a jugar aquí en el terreno de la Ensenada, donde ya está. Acá Méndez hacia Bañaga, Bañaga. Laura Bañaga con la pelota que lleva, que acompaña ahí en cortito. Y ya juega con Tania Camargo. Camargo que le caen de a tres. Así va a ser la marca, Cállito. Sí, claro. Yo creo que van a jugarle hasta un dos contra uno, incluso un tres contra uno a Tania Camargo, porque sabemos que donde se acomode, saca disparo directo a gol. Y que también tiene que preocuparse, Camargo, cuando tiene la salida el equipo de MD Vinos con Adriana Carrasco, que allá viene la contra por parte de las viticultoras. La pelota para Naomi por el costado de la derecha, manda al centro, viene el corte defensivo de Jackie González. Balón en movimiento ya, donde llega Karen Galvez con el número 17 en la espalda. La salida por el costado de la izquierda es Naomi Pérez, la que ya conduce. Y la presión es por parte de Ilse Morales, pero recupera bien hacia atrás ya el equipo de la María Verde con Jackie González, que busca darle la vuelta, jugar en cortito ahí al acercamiento de Fanny Pérez. Fanny Pérez que aguanta, también Fanny Pérez, la cualidad de Fanny Pérez es esconder la pelotita y entregarla de muy buena forma en el ataque, Carito. Sí, Fanny Pérez tiene un fútbol impresionante, con bastante elección de visión, perdón, de juego, que igual, de igual manera donde se acomode, saca buenos disparos. Ahí está ya la pelota que busca Caín Obeso en el ataque. Carina Obeso, que cuando la conocimos aquí en el fútbol femenil, la conocimos como defensa, Carito. No sé si te tocó verla. Sí, su posición un poco más a la defensiva y en estos últimos juegos la hemos visto más hacia la ofensiva, que ha respondido de excelente manera. Así es, con buenos goles y mía. Entonces, una dupla de goleadoras ahí entre Carina Obeso y Tania Camargo y la presión por parte de Naomi, que se cambia de banda ya con Anaí Camacho, que está por aquel costado, balón hacia Tania Camargo. Camargo, que pedían una mano, juegue, le dice el árbitro, va hacia atrás. ¿Qué pasó? Faltita. Habían dado de ahí el ventaja y en cuanto la pierden, ya la marca. Y vendrá Camargo, ¿eh? Se viene un tiro peligroso para MD, que veamos en qué termina. Tania Camargo, que sabemos de la peligrosidad con la que tiene ahí en los pies y que tiene que estar atenta. Ahí el Chávez, ahí, tiene que estar atenta a la... Es Jaqueline González, de hecho. Jaqueline González pide la pelota por este costado de la derecha. Ahí es González, la que ya suena el silbato. Viene el árbitro, dice, aguántame poquito. Aguántame poquito, no se están jaloneando. No estén ahí como que, como que que horas traes y que... Veamos qué intentar, Jaquie, ¿no? Si un tiro directo o un tiro centro para buscar el rebote de alguna jugadora dentro del área. Yo creo que va directo, ¿eh? Suena el silbato, ya viene González, toma, vuelo. El disparo por... ¡Ah! Es un buscapies. Es un buscapies, bastante recio, ¿no? Para buscar cualquier rebote de alguna de las jugadoras dentro del área. Se escuchó nada más. ¿Quién saludos? ¿Quién saludos? Pregunta Lalo que si ya está listo para el joven aural de Lobos el día de mañana. Mañana, por supuesto, ahí estaremos de metiches. Ahí estaremos con muchísimo gusto la Cancún Señal. Gracias a la administración del Senado de Lobos. Atacando ahora Jackie González. El balón por centro se puede hacer para Calves. Viene, se bota por ella. Karina Cortés, bajan al suelo, dice el árbitro. Juáguenle. La salida es con Adriana Carrasco. A velocidad le mete. Manda a correr aquí. Atenta, atenta, Chuya. Chula Méndez que corta bien la defensa central. Este sistema, este parado táctico, perdón, parado táctico que presenta hoy la Maeda Verde, es el mismo que presentó en la semifinal de vuelta contra Alfombras Lode, la cual ganó cuatro a cedo, ¿eh? Sí, vemos a Jackie un poco más adelantada de lo normal, siendo como repartidora del juego, ¿no? Y cuatro defensas bien clavadas en la parte de atrás. Así es. Y Chuya Méndez que normalmente juega de lateral, digo, en el torneo regular la vimos de lateral, ahora jugando de central, e incluso Bañaga, Bañaga que normalmente juega de volante por derecha o en la punta, hoy está en la lateral, o sea, muy, muy plurifuncional el equipo de la Maeda Verde. Este balón es bueno, viene Naomi, sale el guardameta, el rebote, Ilse Morales, autobol. ¡Gol! Se equivoca Ilse Morales. Digo, ¡qué bárbaro! Ahí ya cayó el uno por cedo, ya la Maeda Verde. Recordarles que en el torneo regular, en el partido anterior terminó un cedo por cedo. Y ahí está la repe, ahí está la repe. Cuando sale Chávez, había salido bien, el rebote le queda a Morales y Morales por tratar de sacar la pelota, la manda al propio arco, la manda al propio arco, y esto ya está, uno por cedo a favor de la Maeda Verde. Y ahora, a remar contra Corriente, a remar contra Corriente, Caíto. Este equipo de MD Vinos, oye, totalmente fuera de guión esto, ¿no? Sí, claro, la salida de la portera, la verdad, fue bastante buena, muy atenta a la jugada, pero, pues, el error defensivo es lo que cuenta aquí, ¿no? Y ya va por encima del marcador Cambrek, uno por cero. Así es, que también hay que sobreponerse, ¿no? Sabemos de la calidad de Ilse Morales, y sabemos que se va a sobreponer, además, con este trabajo de las compañeras, ¿no, Caíto? Sí, claro, pues, como lo comento, siempre un error lo puede cometer cualquiera, pero siempre en la parte defensiva es un poco más vistoso, pero esperemos se repongan de esta y el juego se ponga bastante emocionante. Cuéntanos, ¿qué comenta la gente ahí, tras el gol, Caíto? Por favor. Sofía Valerio manda saludos para Cancún y Carolina, muchos saludos. Al igual, echándole porras a Cambrek, para Karina y Valeria Cortés. Alberto Chávez, qué golazo. Y es todo por el momento. Perfecto, muchas gracias a la gente que está también allá en YouTube. Ya, Barreto, zapatazo por adelante, vámonos para arriba. La busca ahí, Karina Obeso, van entre dos. Naomi, viene la pelota. Naomi, ¿qué pasó? Falta, 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 cuidado. Cuidado, está en el Camargo, está lastimada ahí. Hay paramédicos, ¿eh? Hay paramédicos. La guardameta es Brenda Dosco. Sí, que la hemos visto a lo largo del torneo también con grandes atajadas. ¿Quiénes son los árbitros, Caíto? ¿Sabes, no? No. Javier Graciux, es el central. Luis Frausto, el asistente número uno. Y Carlos Jiménez, el asistente número dos. Vamos a, en lo que tiene Natalia Comargo, vamos a hacer una toma de la fancam. ¿Qué te parece? A ver, ¿se dio a suerte la gente este jueves? Vemos que hay bastante gente en las gradas y que continúan llegando. Así es, que vengan, que vengan aquí a las gradas. Rapidito, contestando a la pregunta de Kenan, en cuanto a el global, así es, va uno a cero. La final de ida quedó cero por cero. Perfecto, Caíto, gracias. Ya se levanta, ya se incorpora a Tania Camargo y ya ha movido la pelota ahora Adriana Carrasco. Adriana Carrasco a mover el balón y le dice Saúl Corral, puedes jugar. Se da fair play, pero, o sea, es una final, ¿no? Sí, claro, ¿no? El balón tenía la posesión MD, entonces. Ahí está ese balón, viene ya Orozco, se queda con ella de manos, bien. En el intento que pretendía ahí Caín Oveso en el arco que defiende Orozco. En este que es el terreno del Ensenada, el campo de Ensenada. Que esperamos verlo un día pletódico, esperamos verlo un día lleno, como debe ser. Con el buen fútbol que buscan todos los equipos aquí. Allá está Camargo, la manda Carrasco, ya para Oveso, Oveso. Por arriba. Por arriba sale. La guardameta Orozco se amará un poco, ¿eh? Sí, yo creo que pensó que la defensor iba a alcanzar a cubrirle, pero sí, se quedó un poco encerrada en la portería. Pues ya avisó, ya avisó, ya avisó. Primer aviso por parte de MD. Y si lo vemos, las jugadas de peligro han sido por la banda izquierda con Carino Oveso, ¿no? Que lo comentábamos, que últimamente está jugando más a la ofensiva. Allá está ya la pelota, pelota circulando, viene por acá. Carino Oveso, ¿se la deja para Noemí? Sí es Noemí, ¿verdad? La número 11 de MD Minas. Carito, por favor. Yasmín Vázquez. Yasmín, Yasmín, yo diciendo de Noemí. Yasmín Vázquez. Gracias, Yasmín. Mejor conocida como Min. Ah, ok, ok. Allá la busca Naomi contra esta que es Ilse Modales. Ilse Modales, la barrida que manda la pelota por el costado de la izquierda. Y vendrá, vendrá Valeria Romero, la juvenil. Creo tiene 15 años, ¿no? Así es, recién cumplidos. 15 años vale, Romero. Y mira, la pelota la gana. Carino Oveso, va Oveso contra Méndez. Esta puede ser, manda el centro, disparo. Era un centro, disparo, ¿eh? Sí, un tiro centro ahí buscando la portería de Cambry que ya llega el segundo aviso por parte de MD. Están tocando la puerta. Así es. Y nuevamente la jugadora Carino Oveso, ¿no? Que la hemos mencionado bastante en esa transmisión. Ajá. Gracias a la gente que está conectada. Gracias a la gente que va a ver este video después, ¿eh? Allá en su casa, en el YouTube. Zapatazo por parte de Jackie González, que lo manda por el centro. ¿Quién lo controla? ¿Quién lo busca? Ya viene Liz Macías por el balón, la número 17. Entrega para Tafoya. Tafoya por el costado derecho allá. Allá va Vázquez. Allá va Vázquez. Vázquez, la pelota al centro. Corte defensivo. Custodia, solamente el balón. Se va a la pelota. Y esto ya. Esto ya no tiene nada. Interrumpiendo un poquito Cancún, Dani Aguilar. Manda saludos desde las gradas que están acá en el campo en Senada. Gracias. Arturo López también. Saludos Cancún. Cambre campeón, la número 12, mi ídolo. Ahí está el Rey Arturo, el Rey Arturo. Así es, haciendo referencia a Geraldín López. Sí, sí, del zorrillo para el mundo. Oye, invita a la gente, Caíto, si eres tan noble, de que manden las estrellas, ¿no? Sí, claro, manden sus estrellas aquí en la transmisión. Y también no olviden que está la transmisión por YouTube, para que no se la pierdan. Perfecto, perfecto. ¿Qué minuto vamos ya, Caíto? Bueno, ya en el minuto 11 recién cumplido y ya uno por cero el marcador. Perfecto, la pelota hacia atrás. Corte por parte de Valeria Romero. Valeria Romero ya para mí un Vázquez. Vázquez encuentra a Carrasco. ¿Cómo me confundo con Tania y Adriana? Lo voy a decir Tania y Adriana, ya. Vemos a Cambrek después del gol, este, batallando para salir desde su cancha y bastante encerrados en la parte de atrás. Y sí, es que al final de cuentas, ya me divinos, es el urgido por el gol, ¿no? Sí, claro. Y viene la presión, la presión allá, en la pelota, el centro es de parte de Michelle Barretos, le puede pegar Calves. El centro es para Carina Cortés. Fácil, de manos, de manos, seguro ahí, Mariel Chávez, se queda con ese balón. Ahí, como portea, ¿cuál es el sentimiento, Caíto, cuando están las papas en el horno? Pues yo creo que se junta de todo un poco, ¿no? Emoción, desesperación y todo, y pues más que nada en una final, que los nervios están al tope. Perfecto, perfecto, Caíto. Y ya la pelota con Valeria Romero. Valeria Romero entregando mal para Jackie González, que custodia. Se queda con ella. El balón hacia Adriana Carrasco. Viene Carrasco, va por ella. También Fanny Pérez la desarma de buena forma, de forma legal. Le caen de a tres a Fanny. Fanny ya desahoga por el centro. Vámonos, la número diez en la espalda para Fanny Pérez, ¿eh? Ahí nomás. No cualquier número. Acá por los comentarios, Joana Moreno comenta, vamos, Cambrek. Marlén Delgado, vamos, Kei Galvez y Tania Camargo. Araceli Morales pregunta de quién fue el gol por parte de Cambrek. Autogol de Ilse Morales. Autogol. Autogol de Ilse Morales. Ahora la pelota ya. Donde la buscaba Fanny Pérez. Zapatazo por el costado. Es Cambrek, el quité de atrás salir. Ya con Naomi Pérez. Naomi Pérez hacia adelante. ¿Quién se bota? Lili Gómez ya. Corta la pelota. Y viene ahí Adriana Carrasco. Ruda Echiga. Por el costado con Michelle Barretos. La presión es de carta de Karina Cortés. Viene Karina Cortés. Esta puede ser. Se está metiendo Karina Cortés. Se precipitó, ¿eh? Sí, yo creo que sintió la presión de las defensas que venían por la espalda. Y fue lo que le nació hacer el tiro. Pero sí, un poco precipitado. Un poco precipitado. Porque entraba por el otro costado. Naomi Pérez y Tania Camargo, ¿eh? Sí, completamente sola. Es que yo creo que la mejor opción hubiera sido un centro. Ahora, otra vez equivocación por parte de la defensa de Medivinos en la salida. Se presionan los dos equipos, ¿eh? Sí, claro. Y no es para menos en una final y ya de vuelta, ¿no? Que es el decisivo. Aquí no hay cuento más que todo o nada. Aquí unas son bicampeonas o unas son cobradoras de revancha. Así es. Así es. Y nuevamente campeonas, ¿no? Porque ya el primer torneo, pues, MD quedó campeón. Y poniendo la bada muy alta para el próximo torneo para los demás equipos. Porque son, digo, están repitiendo la final. MD Vinos, la primer final fue contra Herramientas del Oeste. Así es. Si no me equivoco. Y Herramientas del Oeste, pues, creo viene por revancha también, ¿no? Sí, en busca de ese título que no se le logró el primer torneo. Ahí está ya el balón hacia. Oye, tenemos noticias del fútbol balonil, ¿eh? Noticias del fútbol de estufa. Ahorita te las cuento. Ahorita te las cuentan al medio tiempo, para que la gente se quede picada con el chisme. ¿Qué contará Cancún sola, va a decir? Balón por el centro, corte defensivo de Ilse Morales. Va la pelota con Aéchica. Ruth, entrega ya para Lili Gómez. Lili Gómez hacia adelante con Min Vásquez. Min Vásquez hacia Lenita Foya. Dan a Lili la ventaja. Viene la pelota hacia Lili Gómez. Allá va Bañaga por ella. Allá Bañaga la manda para afuera. Pues nada, te voy a decir, son noticias que implican a... Bájale, baja. En este juego se escucha bastante, ¿no? Por parte de todas las jugadoras. Todo el mundo está hablando. Ahí ya, movida de manos, suena el silbato de parte de Javier Graciux. Pelota que busca ahí, Carino Beso. Va y compite contra Yalín López. De todos los jaloncitos, vámonos. Sí, cometió la falta. Se iba colgando de Yalín López. Sí, ahí con el brazo le comete la falta. Yalín López que también practica la fotografía, ¿eh? Muy buena foto. Sí, bastantes buenas fotos que ahí me ha tomado algunas. Saludos a Gabriel Gallegos, saludos a Yanet Magaña. Que están observando románticamente este encuentro. Ahí el zapatazo de Echida. Brenda Orozco, ahora sí. Atenta, atenta a la jugada. Iba a dar un golo, ¿eh? Sí, iba a ser un golazo. Baja, baja, baja bien la pelota aquí, Carina Cortés. Balón que se va hacia atrás, nada, se salió. Sí, salió. Y ya viene Lili Gómez, Lili Gómez, la pelota para mí en Vázquez. La calma, la pisa. Y otra vez sigue, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Caíto? Aquí comenta Susana Macías, vamos, vale. Naomi LR, buenas, Cancún. Buenas, buenas. Naomi Lucero, saludos. Y Stephanie Lisset, saludos, Cancún, de parte de Isamar Maravilla. Y míos, que gana el mejor. Saludos, saludos a Stephanie Lisset, que nos regala unos memes buenísimos, buenísimos. Y a Isamar Maravilla, que nos pongan ahí con quién van a jugar, ¿no? Aquí pregunta Lalo, que si cuál es su pronóstico para el Clásico Nacional de la Liga MX. Empate. ¿Con goles o sin goles? Con goles, pero empatan. Uchi, guácala. Van a ganar mis poderosísimas chivas, Cancún. ¡Ay! Esta ha sido la última vez que ha venido, Caíto. No, realmente ya no le voy a ningún equipo de fútbol mexicano. Ya, ya, ya pasé esa etapa juvenil. Muy bien. Le voy más a los equipos de aquí. Me agrada más el fútbol. Un fútbol bastante interesante que se está dando aquí en Ensenada y en todas las categorías. Así es, Caíto, así es. Ya la pelota por arriba. ¿Quién la busca? Es ahora Camargo, Camargo con el balón taconcito, la de lujo, donde ya compone Lili Gómez. Lili Gómez hacia adelante, busca Tafoya, corte ahora por parte de Yalín López. Buen mano a mano que tendrán ahí Yalín López y Eleni Tafoya, ¿eh? Sí, claro. Eleni muy buena delantera y por el otro lado Geraldín bastante bien defendiendo. Así es, el balón que lleva hacia adelante. Corte, corte por parte de Ilse Morales. Morales ya hacia Michelle Barretos, prefiere con Mayel Chávez. Chávez rompe el balón, lo busca Karina Cortés, lo desvía y lo manda a saque de banda. Minuto, Carito, minuto. Ya vamos en el minuto dieciocho y medio. Dieciocho minutos y medio de cuarenta y cinco, de los primeros cuarenta y cinco, aquí en la gran final, la gran final del torneo femenil. Transmisión patrocinada por CISENS. Entonces, hay que cuidar la casa, ¿no? Hay que cuidar el negocio con cámaras, con alarmas, con cercas electrificadas para que ahí les dé un buen llegue a los malandros, a los malhechoes. Viene ya. Ya viene aquí Michelle Barretos con el balón en el cobro, le pega Cortés. Galvez ya con la pelota, viene Galvez, rechaza, vámonos para arriba. Corte por parte de Lili Gómez. Pedían la mano, sí. Se lleva la tarjeta medida Lili Gómez por reclamos, ¿eh? Sí, digo, y si la jugada ya está marcada, pues el reclamo queda como segundo. El ánimo, el ánimo, el ánimo. Entonces, ¿sabes qué? Sí, más en una final, ¿no? Que los... ¿Cómo se vive? Las emociones están a tope. Y le dice, le dice el profe, tranquila Lilo. A mantener la calma, a mantener el enfoque. Sí, claro, porque apenas van 20 minutos del encuentro que sabemos que se han vivido bastante intensos. Uy, cuidado, 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 cayó mal, cayó mal, cayó mal, cayó mal, cayó mal, cayó mal. La voy a quitar, ¿eh? No, pero Lili Gómez, ¿de qué está hecha ahí? ¿Ya se levantó? ¿Había caído mal? Sí, una caída bastante fuerte. Es lo que admiro realmente con muchísimo respeto del fútbol femenil. ¿De qué están hechas, carito? Lo vemos también con Juanita por parte de Juárez que se cae en cuanto... Antes de que pite el árbitro, ya está arriba. ¿Hay una falta? Una falta sobre Canino Beso por parte de Chulla Méndez, dice... ¿Y Chulla así como yo? Sí, vemos que es en zona peligrosa, ¿no? Ya pasando la media cancha y que un centor ahí puede ser bastante peligroso. Yo creo que va jugada, ¿eh? ¿Jugada? Yo creo que va jugada y es Elenita Foya la que ya toma distancia ante ese balón. Toma la distancia ahí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis en el ataque por parte de Medivinos. Manda la pelota, llega en medio, ¿quién le pega? Hacia atrás, Carrasco, 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 nadie. Corte defensivo de Laura Bañaga, que llegó puntual y a tiempo. ¿Qué pasó? ¿Fuera de juego? Fuera de juego. Oye, pero Laura Bañaga, nunca dándose por vencida. Sí, claro, y hasta que no la marque el árbitro, pues no, no dejar la jugada. Así es, muchísimas gracias a la gente que está conectada. Saludos a 12, 18 saldos, 12, 18 saldos ubicados allá en calle Tercera y Granada en la colonia Granados, aquí en Ensenada, abiertos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. 12, 18 saldos. Oye, a ver quién del grito, ¿no? El grito de independencia, a ver si se vuelve un grito de campeonas, ¿no? Para alguno de estos dos equipos, Carrito. Bañaga ya lo manda para saque de esquina. Saque de esquina por parte de Laura Bañaga, la número 5 en el dorsal. Y viene, viene a atacar ahora M de Vinos. Y allá sube Michelle Barretos. En la banca tiene a Ceci Duarte y a Sheila Macías. ¿A quién más? Nada más, ¿verdad? Sí, únicamente tiene a ellas dos, a esas dos jugadoras, perdón. Ya mueve la pelota, va al segundo poste, suena. Uy, se quedó amarrada la jugadora ruda de Echiga, ¿eh? Sí, un centro bastante cerrado y pasado, peligroso para la portera, que cualquier jugadora de M de que hubiera rematado hubiera sido bastante peligroso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alguien, ah, se duele la cabeza. Yaqui González ya se reanudan las acciones y ahí está otro saque de esquina, Carrito. Nuevamente un tiro de esquina. Veamos qué sucede en este. Otro saque de esquina y ahí están las indicaciones, le pide el profe Saúl que salga, que salga, que estén atentas a las marcas también. Le pide distancia, allá a Naomi Pérez y vendrá a mover la pelota, M de Vinos. Ya va hacia atrás, puede mandar la tafoya. Ahora, otra vez adelante, Anaí Camacho, el centro, balón con el corte, le queda aquí el rebote. Ilse Morales, disparo, pedían una mano, juega y le dice el árbitro. A ver, es Michelle Barretos con el rebote, viene Barretos, lo manda otra vez hacia zona de peligro. Pero es el corte por parte de Jackie González, por parte de Chulla Méndez. Ahora vale, Romeo, vámonos para afuera, ya la salida es con Karen Galvez. Ahí ya Karen Galvez le mete, velocidad le mete, velocidad va Karen Galvez. Uy, falta, 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 vendrá tarjeta, ¿eh? Vendrá tarjeta ahí, imprecisión, en la defensa. ¿Para quién fue la tarjeta? ¿Para Liz Macías? Tengo entendido para Michelle Barretos, que era la jugadora que se encontraba en el centro. Dos jugadoras de defensa, ya pintadas de amarillo. Bastante peligroso para el equipo de MD. Y apenas en el minuto veinticuatro y falta muchísimo por jugar. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente, Karito? Por acá comenta Alex Canavaro, hoy ganó mi Cruz Azul otra vez, por cierto. Cosas que a nadie le importan, ya llegó la sección hoy. Cosas que a nadie le interesa. Stephanie Lisset comenta, Liliana Gómez, dice la Isa que le dejes los corajes a ella, jaja, corajitos. Ahí está la pelota allá por arriba, ¿quién sale? La guardameta Chávez, solamente custodia. Sí la tocó, ¿eh? Parece que sí la tocó. No. Pedía mano. Que la alcanzaba a rozar, decían. Pedían un roce por parte de la guardameta de MD. Oye, Karito, ¿quién es en el fútbol femenil local tu guardameta favorita? ¿Tú como guardameta, tu guardameta favorita? Pues podría decir que, por ejemplo, la portera de aquí de Cambreg me gusta mucho que es una portera bastante pasiva y a la hora de que tiene que responder, responde, ¿no? Siempre, siempre dando buenos juegos. Ajá. Yo creo que podría ser. ¿Y quién es tu coco como delantera? Como delantera, yo creo que podría considerarse Eleni que siempre es una rivalidad, ¿no? De juego ahí, este, contra ella y juego que hay, juego que nos disputamos manos a manos. Perfecto, pues ahí está. Gracias, gracias. Ahí la pelota circula por arriba, la busca Camargo, la busca Pérez. Ahora viene con Naomi, viene Yasmín, viene Yasmín. Aguanta la pelota, Yasmín, por el centro contra Foya. Tan Foya, le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar fácil. Fácil, a las manos de la guardameta que le puso sabor, ¿eh? Le puso sabor a esa pelota. Sí, en dos tiempos se queda con la pelota y acaba el peligro para Cambreg. Parecía que no llevaba nada el balón y ahí nos hizo emocionar. Nos asustó. Nos hizo emocionarnos. Viene Brenda, zapatazo por el centro. Balón donde ya lo busca Ilse Morales, Ilse Morales, allá pelota hacia donde vendrá nuevamente Orozco, Brenda. ¿Es Orozco o Hernández? Es Orozco. Ajá, Brenda Orozco. Balón, ya hacia adelante por parte de Jackie González. Se apagó un poco Cambreg, ¿eh? Sí, está jugando un tanto más encerrado y le está permitiendo mucha entrada a MD. Permíteme tantito, porque ya viene Karina Cortés. Acá la persigue Liz Macías, la pelota, la gana de buena forma. Entrega para Barretos, Barretos con Liliana Gómez. Unas manos y este fútbol de Cambreg, de esas faltas en media cancha que parece no afectar, pero que van cortando el ritmo. Sí, y le dan muchísima salida más libre al equipo que tiene la falta a favor y pues más visión aquí en repartir el juego, ¿no? Así es, apareció una patadita de Arechiga sobre Pérez, pero aguanta bien Fanny, Fanny la pelota ahí la lleva. ¡Aja, la braja por las que mueves! Ya tenemos una de Fanny Pérez, ¿eh? Le piden calma a Fanny Pérez y vendrá Laura. Laura sí está. Laura no se fue. Ya, ya nos van a devolver, ya. Despídense ese balón. Por acá comenta Elizabeth Crispín Fajardo, ¿quién es la que falla los goles más claritos? Pues. Casi, casi dijo, buenas tardes, me presento. Saludos a Crafty, Crafty FC. ¿Juegas con ellos en el fútbol rápido, verdad? Sí, en Fure, en fútbol rápido, en Senada y en Urban. Saludos al profe Mateo, saludos a todas las jugadas de Crafty. Mañaga ya de manos, balón en circulación allá, donde lo tiene Fanny Pérez. ¿Pérez? Que salen de tres jugadoras, ¿no? Y tocando la pelota. Sí, se está metiendo ahora la cámara, se está metiendo, balón filtrado. No hay fuego, disparo. Gol. Gol. Tremendo golazo. Tremendo golazo. De Naomi Pérez. Qué bárbaro, ¿eh? Vamos a ver la repe, carito, vamos a ver la repe. Ahí está. Ahí está, se mete. Aguanta bien Fanny Pérez. Mira nomás, de pierna zurda, nada, nada, nada. Vamos a ver la repe otra vez. Vamos a ponerle cámara lenta, mira. Entra perfecto. Pierna zurda, vámonos para arriba. Ya está el dos por cero, es la final. Qué golazo, ¿eh? Qué golazo. Sí, dicen de alfombra roja, no, de sombrero, de barba y bigote para ese señor golazo, Caíto. Así es, vemos la visión de Fanny que le pone casi medio gola a Naomi y Naomi que termina definiendo de excelente manera. Nada que hacer para la portera. Pues ahí está ya, dos por cero en esta final de vuelta, dos por cero, dos por cero con ese balón que va por el costado. Lo buscan ahí, Camacho, el balón por el centro, vámonos, fácil, fácil, a la guardameta. Brenda, ¿qué dice? Ya la pelota acá con Laura Bañaga. Bañaga, vámonos para arriba. Balón con el corte defensivo de Ilse Morales. La busca Ayaki González. Rechace otra vez de parte de Ilse Morales. Allá está Karina Oveso con el balón que le rebota. Va por la banda con Anaí Camacho. Esta puede ser Anaí Camacho. Manda el balón por fuera. ¿Cómo viste el gol, Caíto? Bastante, bastante bueno. La definición de Naomi fue espectacular y nada que hacer para la portera, ¿no? Que había salido de buena manera, pero volviendo a repetir la definición bastante buena. Y vemos un Saúl Corral muy, muy metido ahí. Intrigado, vamos por lo que no están saliendo las cosas como esperaba, obviamente, ¿no? Sí, claro, porque comentábamos que MD estaba presionando bastante a Cambridge y no lo dejaba salir. Y van, sí, dos llegadas de Cambridge y dos goles. La efectividad, la efectividad, la... Claro, y como es el fútbol, ¿no? Gana el que mete los goles. Así es. Que nos diga la gente cómo va la final también allá de la planificada. A ver, Caíto, en tu otro teléfono, si me eches la mano. Sí, ahorita. A ver cómo va el buen Jonathan Vargas allá. En la pani, en la pani. Viene el zapatazo, el balón por el centro. ¿Quién lo gana? Ahí está Fanny, que aguanta bien. Balón para Fanny. Fanny Pérez. Hacia atrás con Vale Romero. Vale Romero. Entra para Tafoya. Viene y recupera aquí Jackie González. La entrega para Chulla Méndez. Chulla. Por el costado ya la salida con Gerardín López. Ah, falta sobre López. Falta sobre López, sí. Se enoja bastante Adriana Carrasco. Este, ya está el medio tiempo, pero va ganando uno por cero HH. Heavy Heaters. Ajá, San Rafael. ¿Como el jamón? ¿Eh? ¿Como el jamón? Ajá. Sí, Shancún. Ya por iniciar el segundo tiempo. Perfecto, pues ahí está. Gracias, gracias. Allá al buen Jonathan Vargas y al buen Cristian Ballesteros, que están con todo. Viene Karina Cortés, jaloncito, ¿eh? Ah, de Karina Cortés la falta. De Karina Cortés la falta y aquí, aquí está con todo. ¡Vamos, Karina! 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 Hay una jugada en el suelo, es... ¿Lili Gómez? Sí, Liliana Gómez. Se duele bastante, esperamos que no sea nada malo. Esperamos que no sea nada malo. Se duele bastante, bastante, bastante. Bastante. Pues bueno, vamos a ver la repa del gol, ¿te parece? Claro, claro. Mira, cuando estás aquí, le pones aquí repetición. Y velocidad normal. Aquí, mira, ahí está la repa del gol, en lo que atienden a Lili Gómez. No, qué bárbaro, ¿eh? Qué definición, qué clase. Buenísima definición, perdón, por parte de Naomi. Vamos, además, ¿cómo aguanta la pelota? Fanny Pérez, jaloncito. Sí, y entre dos jugadoras logra dar un pase... Perfecto. Perfecto, así es. Una exigencia, medio gol le puso ahí. Y la definición, sin nada que hacer para la portera. Muchas gracias a la gente que está aquí. Es mi niña Naomi, mi futbolista favorita. Te ama tu mami. Ah, señora Betty Quinteo, gracias. Gracias, señora Betty Quinteo. Desde casa viéndote, mami. Qué bonito, qué bonito. Falta acá en la pan y saludos, Elías Durán. Sí, pero ahí está mi buen... Es que es jueves de finales. Nos avisaron hoy. Y vemos que Liliana Gómez logra integrarse de nuevo al juego, ¿no? Qué bueno que no pasó mayores. Ahí está la pelota ya de Karina Oveso. No se halla, no se halla desde la media cancha el equipo de M Divinos. Y vemos de nuevo a Cambrek ya un poco más libre a la hora de la salida. Balón con el corte defensivo de Chulla Méndez. Lo busca Oveso. Va por arriba la pelota. ¿Quién la gana? ¿Quién la baja? Tafoya. Aguanta por ella también González. Van por arriba. Balón donde ya vendrá fácil Yedalín López. Y vámonos, vámonos. Dice, yo no quiero saber nada de aquí. Lárgate pelota, le dijo. ¿Qué minuto, Karito? Ya 34 minutos del primer tiempo. Sobran 11. Así que al medio tiempo, al medio tiempo, váyanse a hacer la torta. O hacer un platito de pozole. Que nos invitan a comer. Sí, oye, ¿cómo no? Uy, choque de la cabeza, choque de cabezas. Por el lugar. Oye, un pozoleito. Claro, caería perfecto después del juego. Con harto gordito. Sí, 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 sí. Si no, es pozole de puerco, si no. No como carne, cancún, los puros granitos. Pues a ti pudo granito. A mí, el puerquito que no tiene la tija. Balón, donde no se hablan. Ahí Fanny Pérez y Karen Galvez. Ya la tiene ahora. Eréndita Foya, peguen fue el juego. Viene Anaí Camacho. Una plancha, parecía una plancha. No, no se quejan. Nunca se quejan las damas de la patada. Yo creo que a menos que ya sea una falta bastante fuerte. No, ya que venga el brazo así caído. Que corra y el brazo se queda atrás. Oye, ¿les gusta el mote de las damas de la patada? Está bien, está bien. Ya viene la pelota. Ya el cabezazo es defensivo. La busca Anaí Camacho. Anaí Camacho corre por ella. Regresa hacia atrás a la incorporación de Lenny Tafoya que tiene la pelota. Le caen de a dos, de a tres. Y Tafoya de manos. Busca a Anaí Camacho que le mete velocidad. Por el costado saldrá la pelota. Yalín López le mete colmillo, ¿eh? Bastante. Excelente, excelente defensa. Mucha, mucha experiencia por parte de Yalín López. Ojalá su papá aprenda a jugar fútbol así como ella. Por acá le voy a mandar saludos a mi mami. Ah. Saludos, mami, que está yendo la transmisión por acá. Saludos, su mami. Ingelica Granados. Gran, gran porra de Cancún TV los domingos. Es la que más sufre, creo yo. Yo creo que sí, junto con mi abue. Por eso ya cambiamos el short short de esa posición. De ese lado. Fácil para Brenda. Brenda que se queda de manos ya con ese balón. Saludos a tu abue. ¿Cómo se llama tu abue? Eh, socorro. La abuelita Coco. Ah, ¿es abuelita Coco? Sí. Recuérdame. Saludos a mamá Coco, por supuesto. Saldrá la guardameta. Estaba allá metidísima, ¿eh? Vemos que la guardameta está bastante encerrada en su portería y un mano a mano va a ser algo peligroso para ella. Y ahora el balón por arriba cuando sigue la primera mitad. No, ahí fue el juego. Aquí está Obesto. Falta, ¿eh? Falta, falta. Yo seguí la trayectoria del balón. Pero viene la falta. Y ahí es la oportunidad de tío libre. Tarjeta amarilla para la guardameta, ¿eh? ¿Le dejó la planchita? Sinceramente no, y continué con la trayectoria del balón pensando que iba a dirección de portería. Dice, vamos, Camachito, María Ángeles. Joana Monzón, saludos, Joana Monzón. Carito, saludos, Betty Quintero. Saludos, la mamá de Nao, la autora del segundo gol. Saludos, saludos a la señora Quintero. Y ya viene Tafoya, ya viene Lenny Tafoya. Así que hay tres pintadas de amarillo. Así es, y ya 37 minutos del primer tiempo de este encuentro. Un gol ahorita y esto sería la locura, ¿eh? Sí, vemos que es una zona bastante peligrosa que a mi parecer van a buscar el tiro directo. Ahí tú como dirías la barrera. Yo creo que como colocó la barrera está bastante bien con tres jugadoras sin descuidar. Vemos que Carino Beso entra completamente sola por la espalda, entonces... Perfecto, viene el disparo, se va por arriba, atravesaño. Continúa el juego, rechazo defensivo. Vámonos por un costado. Ah, ya busca la pelota, ya. Yasmín Vázquez. Gran tiro por parte de Lenny Tafoya que se estrella en el travesaño. Tocó el metal, el metal no está a favor ahorita de Tafoya, de la campeona de goleo. Allá va a Beso, se mete entre dos, balón que se va por fuera. Saque de esquina. Saque de esquina ya. Cuando estamos a punto de terminar la primera mitad. Le dicen a Lili Gómez que vaya a la marca, que no la suelte. Vean, el saque de esquina, segundo poste, cabezazo, se van de largo. Se fue de largo, Ilse Morales. Ahí a la búsqueda de Anaí Camacho. Estupendo, Michelle Barretos lo que hace, ¿eh? Y termina el primer tiempo. Un poco antes del tiempo reglamentario, sí. Casi los 39 minutos. Vemos que el primer tiempo, disculpa, del encuentro ya acabó dos por cero y esperemos el segundo tiempo sea lleno de emociones, al igual que este. El tiempo en el torneo regular son 35 en el femenil. Y ahora en la final son 40 minutos. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a la gente que está conectada. Vamos a una pausa comercial, Cayito. ¿Te ha parecido bueno el partido? Sí, bastante intenso por ambas escuadras y pues a Cambrex se le han dado los goles, ¿no? A MD hemos visto bastantes llegadas, pero sin el anhelado gol. O sea, un saludo, Cayito. ¿A quién quieres mandar saludos? A toda mi familia que nunca se pierde las transmisiones de Cancún TV. Perfecto, pues muchísimas gracias y vamos a un comercial. Estás en la Cancún TV. Regresamos. Regresamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a pasar listos. A ver, saludos a la gente que está conectada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Para apoyar. Gracias. ¿ Gracias por ver el video? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 la amor señal como como Peña Nieto que dice una papa todo chueco un señor cara de papa pues Cambridge a 40 minutos de ese bicampeonato de no ser que MD Vinos obviamente pues responda 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 para hacer todo lo posible para evitar esto ahí está Graciux observando que su árbitro asistente sus árbitros asistentes estén en buena posición gracias a la gente que está conectada también allá en YouTube ahorita vamos a ver quién está en YouTube ahorita los atendemos silbatazo juega le dice el árbitro arriba saludos saludos a Luis Abel Fajardo y a Gabriel Gallegos que están allá en YouTube perfecto perfecto en esa galería fotográfica del tremendo Joshua Vargas el piolín le dicen chaparrito y bueno luego les digo no les digo estamos en un medio familiar el piolín Vargas ya la pelota con Fanny Pérez Fanny Pérez allá aguantando la marca vámonos para adelante a terrenos de la banda de la banda saque de banda ya te veo estoy bastante atenta para ver cuál va a ser la alineación de ambos equipos en busca ya sea de atacar por parte de MD o de defender de Cambreg pues ahí está ya anunciado él se fue adelante si vemos una línea de tres por parte de MD si no me equivoco con ya ruta un poquito más adelantada y jugando con línea de tres en la parte de arriba así es sería un qué tres cinco dos por así decirlo si si no me es que no sé si Ilse Morales esté jugando más no es carrilera trabaja más de carrilera ahorita está cerrada obviamente entonces sí un tres cinco dos y ahora es buscando acá a Naomi Pérez se apoya ya con Vale Romeo Vale Romeo que también en el intento de ir al ataque puedes abrir los espacios siendo MD Vinos y podrías podrías entregar digo la zona defensiva ¿no? si vemos que que MD va a quedar fijo atacando con dos vemos a la afición bastante metida en el juego ¿no? Tania Camargo salió bien Mayel Chávez sí achicándole bien el espacio sí y dejándola sin visión de tiro saludos a las once personas que están ahí en youtube en esta final final femenil de la liga municipal de fútbol de primera fuerza y que habrá premiación hoy sí o sí así es esperemos para ver quién quién va a ser el ganador de este torneo el Endi Tafoya pues ya tiene la el galardón a la mejor goleadora de este torneo sí con con bastantes goles se lo llevó veintisiete si es más no me equivoco veintisiete goles sí ahora es la hora la que mueve ya la pelota por aquel costado balón en posesión para la madera verde que se va a saque banda gracias al desvío defensivo de Ruth Adeschiga para de medevinos de manos otra vez Ruth desviando otra vez parece esto ya fútbol americano avanzando avanzando de poco si vemos ya que Fanny Fanny se cerca al área y puede venir el tiro de golazo go ahí está el golazo nos quedamos mudos Caíto golazo por parte de Jackie qué golazo qué golazo que levanta la grada ya está esto tres por cero está esto ya tres por cero y vamos a ver la repetición Caíto no llegamos tarde en la repetición pero ahorita ahorita ponemos ya el tres por cero Caíto un golazo como venía ahí la pelota la prende hermoso y nada para hacer oye pues no sé o sea ni qué decir un gol bastante tempranero por parte de de Cambry que que prácticamente les está asegurando el campeonato no sí sí o sea porque creo creo que Medivinos ha intentado pero pero está un poco descompuesto Medivinos no esta es buena ahora va Fanny Pérez aguanta Barretos viene Fanny alcanza a desviar alcanza a tocar la rebotan en Fanny es saque de esquina dice el árbitro central saque de esquina por el conducto de la izquierda a favor y vemos que la jugada del gol se originó por parte de Fanny que que alinea de fondo y mandó un excelente diagonal para Jackie ahí está Jackie que ya se acerca por la pelota hay gritos de parte de todo mundo viene Jackie aguanta la marca levanta la pelota de buena forma mira lo que hace le sale ahí el disparo le va a pegar Galvez rechace defensivo de Liliana Gómez le queda el rebote es para Galvez se mete travesaño Tania Camargo se mete Naomi Pérez balón desviado vámonos Liz Macías ya la manda para afuera Jackie González no se queda con la pelota ahora es Eleni Tafoya que le mete velocidad viene con la contra Eleni Tafoya ya a buscar allá a Caíno Beso Caíno Beso nada no no se queda con la pelota ya la desarma acá en Galvez vámonos para afuera dice Chulla Méndez le piden que se la lleve velocidad le piden que se la lleve velocidad no sale la pelota si salió y nuevamente el poste ahí en esa portería no Cancún que se niega a caer el gol y en la misma zona el metal el metal le dijo que no un 3 por 0 difícil pesada la losa diría yo Caíno si ya en segundo tiempo un 3 por 0 está bastante complicado para MD ahora muy bien la pelota ya de manos recuperación para Fanny Pérez Fanny Pérez que de forma callada ha hecho bastante bien eso que acaba de hacer que es conservar la pelota desprenderse de ella pero no de forma precipitada sino aún acompañada siempre ahora de manos Naomi Naomi Camacho balón por fuera nada prefieren con Barretos Barretos al centro otra vez acá encuentra Caíno Beso Caíno Beso levanta la cabeza manda la pelota o se mete manda la pelota se mete se quiere meter allá va allá va Beso allá va Beso balón desviado desviado en la defensa por parte de Chulla Méndez un gran corte defensivo y viene el saque de esquina busca busca uno que las mete en la pelea MD Vinos balón sale fácil Brenda Brenda se queda con ese balón ya el sábado el sábado Carito es la final del ascenso ah es cierto de Anael contra Gallos me das baja de primera fuerza y a las seis de la tarde es el campeón de campeones ay el balón ya por fuera Ilse Morales jaloncito decía una falta por acá comenta la mamá de Naomi que sigue bien aquí sigo viéndote mami corazones la pregunta le sirvió su saludo su saludo también Victoria Casarubia saludos a la narradora Carolina de parte de Paco Casarubias y Victoria saludos a los hermanos a los hermanos Casarubias el buen Paco y Vicky Vicky que es la más discreta de ustedes tres verdad Carito si un poco más seria pero siempre presente también ahí en el deporte junto con nosotros dos perfecto saludos gracias gracias al igual saludos para la mamá de Jackie que dice gol para Paraguay así es hasta Paraguay ese gol pero no cualquier gol un señor un señor golazo a la pelota de mover de mover de pies para Liliana Gómez que me devinos si cambió el parado pero sigue en la misma sin la posesión del balón tenemos un MD sin idea que es raro verlo ya que tienen un toque de balón bastante bueno si descompuesto le llamé yo a esta folla que viene la oportunidad hacia adelante pero vendrá el corte por parte de Yalín López Yalín López dice yo no quiero saber nada de peligro de mi arco y vámonos para afuera ahora es Liz Macías a mover ya lo número 17 de manos allá la pelota hacia arriba vámonos quien la tiene por arriba Jackie González Ilse Modales Modales la busca falta falta sobrevedera de Carrasco así lo indica el árbitro y vendrá un cobro de Ruta Echiga o de Michelle Barretos una de las dos va a ser por parte de Ruta Echiga en un mano a mano yo metería más la línea hasta donde tope la línea en un mano a mano al manchón sí buscando cualquier rebote por parte de alguna jugadora la pelota que circulas viene rechace esta folla es Orozco Brenda se queda con esa pelota ya de buena forma bastante atenta a la jugada que ya se queda con la pelota vemos por acá el corte defensivo de Luis Macías y la falta por parte de Fanny se vendrá el tiro libre por parte de MD así es por parte de Fanny que vendrá nuevamente el tiro libre que tiene que aprovechar el cobro anterior no fue muy bueno que digamos no quedó bastante corto y veamos como es este ahí está ya esas son las que te estoy contando hoy día hay una jugada en el suelo si me parece que es Eleni no, no, no no, parece que es Lili Gómez no no, está acá en zona defensiva Caín Oveso Caín Oveso creo que es Caín Oveso tampoco no me parece que es este Yasmin Yasmin Vázquez Yasmin, así es parece adivina quién tu jugadora tiene cabello largo así es vemos que se reincorpora ya de buena manera ya van a calentar a Sheila Macías yo creo que saldrá Ruda Echiga y entrará Sheila Macías para sacar un poco a Michelle Barretos ese es el probable movimiento la salida de Ruth creo yo ya el balón en circulación ahora con Adriana Carrasco la pelota la busca Nayca Macho la encerraban entre dos ahora la salida es con Karina Cortés Karina Cortés hemos visto poco de Karina Cortés en este partido mía nomás permíteme pero lo que la vemos dijimos excelente jugada la que hace ahí con las dos piernas Karina Cortés diciendo yo sé que está hablando de mí ese viejo y vámonos de aquí ya zapatazo por parte de Bañaga por el costado quien lo gana es Camargo lo gana con el pecho ahora con Cortés se apoya bien Karina se va contra Barretos la pelota en posesión circulación le echace desvío defensivo por parte de Anahí Camacho que ella le manda saque esquina y vendrá Sheila Macías está en lo correcto que sale Ruta Arechiga y entra Sheila Macías veamos cómo cerró la modificación interna si es posición por posición o va a haber cambios internos tantos tantos partidos los he visto ya sé quién entra quién sale por dónde van y viene el saque de esquina tiene que aprovechar en la contra tal vez el equipo de MD Vinos porque cambra aquí una vacunada y adiós final ¿eh? Carito así es ya un marcador bastante en contra y vemos un tiro bastante cerrado pero Mariel Chávez bastante atenta con el puño ya le queda Fanny Pérez Fanny Pérez le pide por fuera la pelota Yaki González a esta el balón le va a mandar la va a mandar la manda Yaki González de pierna y atenta Mariel compañeras ¿eh? así es de equipo si no me equivoco así es aquí le queda el rebote viene Carino Beso contra Chulla Chulla por arriba le mete velocidad Adriana Carrasco no hay fue de juego allá va Carino Beso no hay fue de juego sale Brenda cuidado eh cuidado fue mala caída para Carino así es ¿qué dice la gente en los comentarios Carito por favor? pues el único comentario nuevo que hay es de Cristian Niebla saludos Lupita Páez y su servidor le mandamos saludos la mejor transmisión gracias mi buen Cristian Niebla un abrazo saludos Lupita Páez que hoy jugó un amistoso y falló como catorce Cancún eso no se dice ¿eh? eso no se dice no no si es para que corrija para que corrija zapatazo allá donde ponen a correr este es para acá en Galvez le estaba obstruyendo vámonos cuidado eh vi por ahí un codito eh vi por ahí un codito vemos nuevamente a Carina Cortés ya por la banda intentando mandar aquel centro buscando algún ah está el zapatazo y busca busca entregar de buena forma ya para Fanny Pérez rechace Michelle Barretos mete velocidad Carina Oveso va contra Chulla Méndez viene contra Chulla mete la velocidad Carina aguanta jaloncitos de todo un poco balón en posesión este es para Carina Oveso se está metiendo vámonos de aquí vámonos de aquí Yedalín López metió el colmillo la garra la astucia con toda su experiencia implicante Lili Gómez también eh las damas de la patada entregando Sheila Macías quitándose a dos de encima ya se apoya con el rasgo se puso interesante todavía más la final Carito este segundo tiempo bastante intenso a pesar del gol tempranero ambos equipos están le pega yazmín 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 vázquez gracias gracias por acá comenta Cristian Niebla dice Lupita que ya la exhibiste no ella solita tres por cero el marcador ¿qué minuto vamos Carito? minuto quince quince minutos quince minutos y ya la pelota en circulación acá con Valeria Romeo que le mete fuerte la pierna de sólida sólida a sus quince años Valeria Romeo aquí la entrega este es para Tafoya Tafoya se está metiendo es para Carrasco 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 pudo haber disparado antes si yo creo que una jugada un poquito antes y a lo mejor el pronóstico hubiera sido distinto pero muy bien la defensa por parte de Cambre de a tres de a tres le cayeron como cuando debes en Coppel ¿no? te caen de a tres a ver mira Barretos mira Barretos clase qué lujo para Barretos allá con Karen Galvez sacando los prohibidos Barretos y vemos que Karen Galvez baja hasta zona defensiva para recuperar ese valor ah no si Karen Galvez es cuatro por cuatro todo terreno y anda por toda la cancha oye mañana es la baja cuatrocientos cuatro por cuatro balón que ya se va a donde lo persigue Tania Camargo viene por ella Barretos allá está también Liliana Gómez lo mandan a un saque de esquina saque de esquina a favor de la manera verde que consigue ahí Tania Camargo acá ya que Lin Luna Ramírez comenta saludos a Cancún de la Windy Geek de la familia Velasco saludos saludos ah de no de Windy Geek saludos Windy Geek un abrazo mi estimada Jackie Luna el el footbase el domingo ya está el carito cada vez más intensos los juegos por ahí en Maldonado su sport una jornada y liguilla se viene lo bueno ahora viene viene se saca de esquina que resbala ahí la jugada de Camargo se lastimó ¿eh? ¿no? ¿ya se levantó? ¿fue Jackie González? sí Jackie se resbaló es que el piso bueno el pasto el sintético ya está un poquito resbaloso sí bastante gastado ¿estabas hablando del pasto o de mil? comenta Jacqueline Luna que de Beyer de Beyer impresiones así es lo único malo que tiene ese equipo es el Mónico Naranjo David H balón por arriba por arriba de la red bastante bastante cerrado ese centro Lupita Páez comenta por acá no me ando exhibiendo Cancún jajaja gracias 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 a la gente que está conectada que interactúa con nosotros en esta transmisión balón donde ya lo está ganando Fanny Pérez Fanny Pérez la pelota hacia Jackie González Jackie González que se quiere meter nadie la rebasa nadie pasa por la espalda le pete calma ahí Sheila Macías a Lili Gómez Lilo Lilo va con la pelota entrega ya hacia adelante se bota Karina Obeso le ha faltado acompañamiento al equipo de Medivinos sí a la hora de atacar y mientras tanto Cambrek pues haciendo bien las cosas en el traslado del balón sí claro y bastante sólido en todas sus líneas tanto defensiva como ofensiva y se ve reflejado en el marcador que es un 3 por 0 y ya le caen la 2 la gana por acá Fanny Pérez Fanny Pérez se está metiendo piernas urdas síganla 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 aguántala falta 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 el mismo hacia sobre Fanny Pérez y vendrá Tania Camargo no le pega Tania Camargo algo está pasando entonces con Tania Camargo pero viene el tiro por parte de Fanny que sabemos que también es bastante peligroso y con muchísima colocación y se puede meter por ahí Jackie González se puede meter Laura Bañaga no nos va Laura está Karina Cortés allá levanta la mano y vendrá el disparo por parte ahí 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 suena el silbato es Fanny Pérez manda el balón vendrá un cambio por parte de Cambrec entrada ya Yudico Urrea ¿quién sale? si no me equivoco Tania Tania Camargo sale Tania Camargo ahí está Yudico Urrea es todo para Tania Camargo jugadora líder de este club deportivo excelente juego como siempre para Tania Camargo y siempre liderazgo ahí está el saludo con su profe Linger Rodolfo el abrazo fraternal por lo hecho por lo hecho por lo realizado en este terreno de juego en este en este episodio por el campeonato Karito que qué minuto vamos por favor ya minuto veinte de este segundo tiempo del del encuentro ahí está ¿qué dice la gente? ¿qué dice la gente Karito? por acá Johanna Moreno a ver si ya te pones las pilas Lupita Carolina M. Cruz hola saludo ¿saben cómo quedó el amistoso? creo que empataron pero Lupita creo que falló catorce Fátima Ramírez comenta un saludo a la Naybelin Martínez que anda de teporocha ajala Naybelin Martínez que jugaba con M. de vinos y que va a integrarse ahora al Manchester sí por parte de la universidad le pide ahí la garra la astucia la entrega la pelota ya tafoya para Naomi viene Naomi está para Adriana Carrasco Carrasco aguanta jaloncitos de todo un poco ahí está Naomi la número 12 taponazo defensivo Gialin López en la espalda ese balón lo gana lo gana Naomi Pérez se apoya hacia atrás con Gialin López López en la salida ahora con Fanny Pérez le caen la 2 piden una falta juega le dice el árbitro ahora es Liz Macías Liz Macías con Tafoya Tafoya puede abrir por la banda con Camacho viene Camacho se quita una de encima allá va Camacho la segunda no puede con ella ahora es Naomi Pérez con el balón Naomi Pérez la pelota velocidad yo pensé que sí Arturo López comenta por acá que está venía lesionada Tania Camargo digamos que no sea nada grave por eso no disparó entonces yo creo que es la razón de por qué esta noche no se atrevió a hacer los disparos gracias gracias por estar presentes y estar comentando en la transmisión la escucha escucha desde fuera de la cancha y sigue con su liderazgo ya quisiera cualquier lesionado estar con ese ímpetu con ese ahínco con el que siempre está Tania Camargo impulsando sus equipos dale métele no le bajen escucha eso es una final es una final es un campeonato el que estás disputando yo creo que el respeto para el rival siempre es jugándole al máximo sin dejar nada a pesar del marcador que vemos que ya es un poco holgado pero pues seguir metiéndole así es carito gran gran apunte ya la pelota con el corte por parte de Cambrek balón que le queda en el rebote aquí a Fanny Pérez lo entregan por el centro Liz Macías vámonos para aquel costado donde Bañaga solamente lo custodia lo vigila lo protege lo resguarda así como tú proteges resguardas y vigilas tu casa con CISENS sistemas de intrusión y cómputo de encenada al 646 203 3030 CISENS la seguridad de los tuyos es primero balón donde ya lo tiene Yurico allá va Yurico le mete calma pisa la pelota se quiere quitar encima Lili Gómez dice el árbitro nada y vemos ya la línea de Cambrek un poco más metidas hacia atrás ya más encerraditas vemos que Yurico iba completamente sola y sin quien la acompañara oye y hay jaloncitos hay de todo si pero si lo notamos no no hay quien se queje no no jueguele jueguele Arisma así es ya la pelota a donde el corte Bañaga queda corto para Carrasco ahora para Tafoya mira Tafoya uy y Aldín López le dijo bajan bajan por acá Daniel Lemus comenta que hola y al igual que Cecilia Romero saludos Cancún ¿qué minuto vamos Minuto 24 ya viene Tafoya el balón por arriba uy pega otra vez el poste nuevamente un travesaño para Eleni que se le niega ese gol cuando la pelota no quiere entrar aunque le pegues de forma maravillosa así es vemos que nuevamente fue un excelente tiro pero no no se dio espérame tantito porque viene Naomi le mete velocidad ahí va Naomi Pérez puede meter no que estupenda Lili Gómez estupenda Lili Gómez mira nomás sale inteligente Lili Gómez que bárbara eh que bárbara muy buen recorrido por parte de Liliana Gómez que vemos que está cargada la banda izquierda y recorrió hasta hasta la banda contraria oye el poste el metal el metal le dijo que no ya tres veces ese balón lo mandó hasta Paraguay ya la de Gajo se mueve ahí otra vez con el rechace por parte de Jackie González y vemos que ambos equipos siguen al tú por tú con sin bajarle ¿no? ya balón donde lo busca Carrasco Carrasco va contra González se quiere meter la pelota por González izquierda viene Karina Cortés se pone el viol se llena las manos de aceite se mancha las manos por ese balón y ya le queda aquí a Sheila Macías que lo pisa le da la vuelta va con Barretos Barretos hacia adelante balón donde lo trata de controlar Carrasco pedían una mano juegue le dice el árbitro este balón es bueno es bueno es bueno se mete obeso obeso Brenda excelente recorrido por parte de Valeria que no aflojó la marca ¿no? y saca un disparo un poco flojo nunca la dejó estar cómoda y la portera muy atenta a la jugada y ya le piden a Isa Mendoza que caliente uy 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 se lleva cartón preventivo y aquí González por esa falta se vuelve a Diana Carrasco y piden las asistencias que se va a llevar la parte de la clara que se va a llevar la parte de la vemos que ya se viene por parte de Medell Tiro Libre ahora encargado de Michelle Barretos suena el silbato sale Dana, se queda con la pelota es Brenda que lo mandó buen recurso, ¿no? cuidado, cuidado, cuidado Valeria Romero ahí está en el suelo que ya rápidamente llaman a las asistencias y vemos que Isa ya se prepara para entrar ya entregó su credencial y todo veamos por quién será el cambio ¿no? Gracias. Ya se incorpora Valle Romeo Afortunadamente No es nada Nada de De gravedad Caíto Sí, así es Vimos que fue Un cheque bastante fuerte Pero afortunadamente Va a poder continuar En el juego Ahí están Ahí están los gritos Se reanuda ya Ya el juego Y vemos el saque Por parte de la portera De Cambre Veinte minutos Veintinueve minutos Veintinueve minutos Balón en movimiento Por parte de Sheila Macías Que va hacia adelante Con Adriana Carrasco Recupera bien Jackie González Jackie González Balón por la Banda derecha Hacia Karina Cortés Viene Barretos Barretos ya corta Ahí ¿Qué pasa, Caíto? ¿Qué pasa? Ah, viendo Viendo el juego Está bastante Atractivo, ¿no? El partido Así es Vemos que Cambre Que a pesar del marcador Sigue Sigue en busca De otro gol No, mi Camacho Ahí encuentra a Karina Beso Va por ella Yadlin López Le mete Lo decía a las dos Aguanta la marca Jaloncitos De todo un poco Vámonos a la esquina Dijo Como marca Bastante bien Esta Yadlin, ¿eh? Sí, claro Con excelente recorrido Y nunca aflojando la marca Otro saque Esquina Por el costado derecha A favor ahora De MD Vinos Suena el silbato Del profe Zapatazo De Tafoya Primer poste Quien llega Quien corta Está González Vámonos Vámonos Dice Y viene Yudico Y mira ahí Pegadita Pegadita En la línea Está Tania Camargo Le puede entregar Le puede entregar Esta pelota es buena Allá va Naomi Pez Aguanta Excelente salida Por parte de De Mariel Chávez Qué maravilla De Mariel Chávez No, no, no O sea Si hubiera sido el gol No había nada Que reprocharle A Mariel Chávez Así es Entró Naomi Nuevamente sola Por una banda Quien sale Quien sale Karina Cortés Y entra Isadora Mendoza Isa Mendoza Qué excelentes jugadas Vimos por parte De Karina Cortés No Justo lo mencionábamos Así es Arturo López Comenta que Geraldín López Aprendió de su padre Sin comentarios Sin comentarios Sin comentarios Saludos Mi buen Rey Arturo Uy Brenda Regala un Saque de esquina Que hemos visto Muy atenta A Brenda En la portería De Cambrex Sacando disparos Bastante complicados ¿No? Así es Y ahora la pelota Otra vez Saque de esquina Balona El primer poste Quien lo conecta Quien le pega Jackie González Le queda Barretos Le puede pegar Pégale Pégale Uy cuidado Se cuida el rostro Caen Galvez Le piden que sepa Acá No Calma Calma Si no No se puede incorporar Caen Primero la integridad Caen Un balonazo Bastante fuerte En la cara ¿No? Entonces esperemos Se encuentre bien Y ya treinta y dos minutos De este encuentro Cancún A pocos minutos De que acabe El encuentro Gracias a ti por supuesto Gracias a quienes han Participado en este Torneo femenil Y el que viene Viene todavía un poco Más fuerte O sea Más exigente Creciendo y creciendo El torneo femenil Aquí en Ensenada Así es Esperemos así Continúe en evolución Y que cada torneo Vaya mejorando En todos los aspectos Vemos ahí a Carino Beso Que sale entre dos jugadoras De excelente manera Se viene el saque de banda Por parte de DMD En busca de De lograr un ataque Y buscar ese gol Una pelota Velocidad La pelota Velocidad Allá va Allá va Naomi Aguanta Liz Macías Bien Naomi La barriera es Falta 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 Liz Macías Y se lleva el cartón preventivo Y piden las asistencias Una entrada bastante Bastante fuerte Por parte de Liz Macías Que Naomi ya se iba Sola contra la portera Pues No es Vamos a decirlo No es Legal Si Pero obviamente Sin lesionar A Naomi Es una falta necesaria Es una falta válida Vamos a decirlo Si claro Ya El último recurso En esa zona del campo Si al final de cuentas Es un deporte de contacto Obviamente Decimos O sea No Esperando que no sea nada grave Que no sea nada grave Siempre cuidando La integridad De las jugadoras Pero pues Es el recurso Que tienes ahí Como En la desesperación Vaya también Si claro Ves que la jugadora Ya va en contra De tu portera Y el último recurso Es hacerle la falta Así es Vemos que ya Naomi Se incorpora Entonces Afortunadamente No fue nada grave Se viene nuevamente Al cambio Por parte de MD Y va a entrar Cecilia Duarte Cecilia Duarte Ya el terreno Que también participa En el footbase Sí Con HG 911 Se llaman A Ilse Modales Tendrá que salir Naomi Pez Ilse Modales También es todo Para Ilse Modales Se ve de Naomi del codo Creo Sí del codo Tendremos Entrevistas A ras de piso Tendremos galería Clarito Para que la gente Se conecte O sea Terminando esta transmisión Luego se conecte A la siguiente Y viene Yaqui González Yaqui González Aquí En la oportunidad En el disparo Y el to Golazo Gol Hasta Paraguay Hasta Paraguay Gol Que finiquita Gol Que cierra Carito Tremendo Tremendo golazo Por parte De Yaqui Es un señor Golazo Hemos visto Muy buenos goles Hoy Y este Creo que se lo lleva A todos Así es No es la excepción Grandes goles Que han regalado El día de hoy En la final Ahí está El golazo Bonito Bonito Perfecto Perfecto No No hay ningún reclamo Míralo En cámara lenta Ahí De pierna De hecha Cuatro por cero Las ha tenido Medivinos Pero no han querido Entrar Y mira dónde Lo puso Mira dónde Lo puso Este también Pegó en el travesaño Pero este Cientró Este Cientró Y allá Viene otra vez Club Deportivo Cambre Allá Y además La dedicató Ya su mami La dedicató Ya se va A otro Saque de esquina Dicen Calma Allá va la pelota Comenta por acá Gaby Olivares Quedó el marcador Como la final pasada Cuatro por cero Así es Yo le quiero agradecer También a la liga municipal Por permitirnos Acompañar siempre Aquí los partidos Por todas las atenciones Al señor presidente Víctor Hugo Román Y por supuesto Pues a los equipos A los equipos Viene el Cobro Saque de esquina La pelota Donde ya va A las piernas De Eleni Tafoya A los equipos Carito Que hacen todo el esfuerzo Fútbol femenil Es muy Muy maltratado En algunas ocasiones Carito Tú lo sabes Así es Y hoy por hoy Pues está Recibiendo un poco De Si vemos que cada vez Este existe más apoyo Tanto por parte de la liga Y como por parte de la gente Que Otra falta Perdón Si no no hay problema Que pues Se animan a ver el fútbol femenil Y va en crecimiento Que esperemos siga De esa manera Ahí está ya el balón Donde vendrá fácil Hacia Yalin López Que se apoya con Chulla Esta Sorpresa de Chulla Como central Que ha funcionado Perfectamente Cuando ha sido requerida Así es Con excelentes recorridos Y buenos cortos defensivos Ahora la pelota Ya con Caín Oveso Que entrega Falta sobre Caín Oveso De parte de Chulla Méndez Y Ceci Duarte Puede ir directo Si sabemos que tiene Excelente tiro Potencia y colocación Golazo Vamos Cambre Dice Señor gol Así es Giovanna Moreno Gol paraguayo Saludos Vamos campeonas Te amo Hija Patricio Martínez Gracias por estar aquí A la gente de Tijuana También un abrazo Viene el disparo De Ceci Duarte Va directo Pero por fuera Un tanto descompuesto Ese tiro Si ya Creo yo entra desanimado Si un 4 por 0 Ya a escasos minutos De que se acabe Este partido Entonces ya Los ánimos Si van bajando Yo te voy a dejar Caíto Te voy a dejar El resto del partido Para que lo narres Son dos minutos No te vayas a perder Cuando acabe Le pones Detener Detener Transmisión ahí Ajá Y este también Cuando acabe No vayas a detener antes Porque me voy al ras De campo Me voy al ras De campo Para hacer entrevistas Caíto Muy bien Cancún Nos vemos En unos instantes Así que estén atentos A la transmisión En cuanto termine esto Se vendrán las Entrevistas A ras De campo Por parte de Cancún Y las emociones Que vivieron Cada jugadora En estos juegos Se viene el ataque Por parte de MD Con carino beso Y excelente Corte defensivo Por parte de Geraldine López Nuevamente Un tiro de esquina Para MD Ya en los Treinta y nueve Minutos y medio Ya prácticamente Queda lo agregado Por parte del árbitro Y veamos Cuánto será el tiempo Y sale de De excelente manera Naomi Buscando la salida rápida Y una faltita Por parte de Fanny Pérez A Michelle Barretos Y estamos cumpliendo Ya el tiempo Reglamentario Veamos cuánto agrega El árbitro En este encuentro Que ya está por terminar Excelente corte defensivo Por parte de Jackie Y nuevamente Adriana Carrasco Buscando Ingresar el balón Al área Cuatro minutos Aquí todo Estoy de Cancún Aquí sigo Aquí sigo Dale Dale Tú dile Tú dile Ven ¿Qué estás pasando? Doctora Granados Así es Cuatro minutos De agregado Mientras viene Brenda Con el zapatazo Ya Por la hecha Ya con Isa Mendoza Que de cabeza Entrega para acá En Galvez Galvez Controla Avanza Sheila Macías No se queda con la pelota No, mi Pérez Puede venir el cuarto Entrega para acá En Galvez No hay fuego de juego No hay fuego de juego Puede mandar el centro Puede pisar la pelota ¿Qué es lo que hace Galvez? La va a mandar La va a mandar La va a mandar Se va a meter La va a mandar Se va a meter Decidió mal Decidió mal Porque estuvo ahí atenta Lili Gómez También excelente partido Por parte de Liliana Gómez Que nunca bajó los brazos Con tarjeta María Casi desde el principio Sí, a muy temprano A tiempo del juego Pero Siguió con la misma intensidad Y precisión Y precisión Allá Ahora le regan a Carrasco Que le mete velocidad Va Carrasco Vendría para Cési Duarte Pisa la pelota Abre hacia Ana Ahí Camacho Viene Camacho Se puede meter Va por ella Vale Romero Va por ella Camacho Viene Oveso Oveso La pelota La pisa Le caen de a dos De a dos Entre Galil López Y vale Romero La pisa No, se va Se va Se va la escoba Se va la escoba Se va la pelota La escoba Vemos por acá Que Arturo López Fienta Para la Superdefensa Y Heraldín A todas A todas Vamos a entrevistar A todas Las que se dejen Porque luego No les gusta salir en cámara Les da la vergüenza Ahí está Oveso Ya Contra Valeria Falta de Valeria Y esta Aquí puede venir La del orgullo Si les veamos Quien va a ser La encargada De De cobrar Este tiro libre Vamos campeonas Te amo Hija Tania Camargo Que bonito Que bonito Vamos Karen Te amo Tu suegra Saludos Cancún Desde las gracias Excelente De la misión Como siempre Gracias Excelente La calidad De todo Para porteros Si claro Excelentes guantes Que ahí es donde Los adquiero yo Ahí pues No hay ningún otro lugar Más que ahí Para que vayan a checar La página De todo Para porteros Bien Tafoya Con el cobro Manda la pelota Segundo post Brenda Se va de largo No Si alcanza a rozar la pelota Si 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 Tiro de esquina Saca de esquina Cuando lleguemos En el 42 Con 43 Según la mitad Un minuto Ahí el tremendo Yoshi Vargas Ahí está la pelota Ya en circulación Va por ella Tafoya No hay fuego La puede recentrar Descompuesto El recentro Le queda Barretos Van por ella La persiguen De a dos Barretos De pega A nada A nada Y a nadie Ha sido La historia Del partido Si Finaliza El encuentro Ya Cambre Campeón Nuevamente Bicampeón De la liga femenil No se pierdan La transmisión Con En unos instantes A nivel de cancha